Gloria a Dios, santo el Señor ¿Se enamor de Dios? ¿Se enamor de Dios? ¿De qué te darás? Yo lo siento mí Yo lo siento mí Es que el lugar te ha hablado Yo lo siento muy adóquo Yo lo siento mí Es que el lugar te ha cansado ¡Aleluya! 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 Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a la mano yo Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder, y el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí Yo vine, 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 yo vine. ¡Gracias! 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 Así se alabó Dios, con mucha alegría y mucho, con mucha alegría y mucho, así se alabó Dios. Así, así, así se alabó Dios, así, así, así se alabó Dios. Y que si one Un saludo Así, así, así se alabó Dios, así, así se alabó Dios, así, así, así se alabó Dios, así se alabó Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!